No, limitantes se tienen en lo que son colchonetas, víveres, frazadas, ropa para niños, algún tipo de artículo como ropita para niños de entre 1 y 5, 9 años, por decir algo, porque eso se carece. Alimentos. Lo que es leche, porque también se carece. O sea, la capacidad de respuesta a nivel local prácticamente ya rebasó cualquier situación que se pudiese haber dado respuesta aquí en el municipio. Y de colchonetas, frazadas, porque cada vez a día, a diario, se está incorporando más gente a los albergues por el riesgo, por los deslizamientos que hay en sus viviendas o porque viviendas ya se encuentran dañadas. Entonces, capacidad de albergar sí tenemos, pero no tenemos ya la capacidad de respuesta como para poder atender lo básico necesario. Pero es primera vez que me dicen que dividen los albergues, entonces eso no ha afectado hasta esta manera. No, directamente no, porque de todas maneras la gente que estaba en el lazaret había que trasladarla, si hubiese sido esa la lógica, trasladarla a la Timoteo Leva, pero ahí también se ha tenido que prever muchas situaciones, pero que se tenían acá en consideración previamente a lo que es el fenómeno. Pero con lo que son colchonetas, con lo que son víveres, con lo que es leche para niños, ropa para niños, es lo que más se carece ahorita por este momento. ¿Y eso a quién se le entrega o lo pueden hacer directamente si quieren? La Comisión Municipal de Protección Civil, el COEM, la de acá está en un local de la alcaldía, y el teléfono es el 23336510. Pero, ¿y quién es, así resumido, quién es conforma de Protección Civil? El COEM, lo conforman las instituciones que están presentes acá en el Instituto de Salud, Educación, Policía Nacional Civil, tu servidor como Protección Civil, y lo que es el alcalde como presidente de la Comisión. Con ellos se está canalizando todo. Entonces, ¿cualquier ayuda? Cualquier ayuda, pues, si un dado caso o algún tipo de información al número que te trasladé, y por el hecho del traslado, veríamos de qué manera poder resolver esa situación, y se traslada para un centro de acopio que está siendo administrado por ADESCOSAPE, para la distribución de toda la ayuda que está viniendo. ¿Y si hay gente que lo quiere hacer de manera particular, puede ir directamente? Puede ir directamente al centro de acopio. Puede ir a repartirlo, aunque lo ideal sería un centro de acopio, porque aquí es a donde se tiene toda la información en cuanto a las familias que están albergadas, las familias que están afectadas, los lugares que se tienen en riesgo, ¿verdad? Entonces, pediría eso, ¿verdad? Pero si en un momento determinado conocen de una situación específica, y ellos consideren que pudieran trasladarse a un lugar para poder solventar, en alguna manera, la necesidad que se tiene en los artículos que yo te he mencionado, poderlo hacer, ¿verdad? También, de igual manera. Gracias.